El tipo te agrede en Twitter y después se esconde. Y entonces es como muy miserable la actitud. Es como, tengo toda la guita del mundo, me cago en todo. Y los demás son esto y son lo otro. Y cuando decís, pero ¿por qué no hablemos? No, no, no te reconozco la posibilidad de dialogar conmigo. Y lo que tiene Magalperín, en diferencia de todos nosotros, es que tiene mucho más plata, nada más que eso. Y que fue un buen empresario con algunas cosas, pero no es que es un ejemplo. No es que descubrió una vacuna contra la poliomielitis. No es que hizo, algo más importante ahora, el penal de Montiel contra Francia. No es que, nada, hizo un descubrimiento. Aprovechó una cosa tecnológica para hacer una forma de repartir paquetes que está muy bueno, que ya se había inventado en Estados Unidos. Él la copió acá, le fue bien y tiene esa capacidad. No es que vos decís, ¿sabés qué? Cruzaste la cordillera de los Andes. Un chabón, qué sé yo. Hay gente que cree que porque tiene plata, bueno, puede hacer lo que quiera. No, no, no.